CUNADELANOTICIA.COM Pérez Ciudad. Municipalidad de Pérez. Intendencia Pablo Corsalini. Pérez va a estar mejor. Participación. Estabilidad laboral. Capacitación. Servicios al afiliado. Dignidad del trabajador. Citratel. El sindicato de las telecomunicaciones. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Muy pero muy buenas tardes amigos. Mi nombre es Antonio Batemarco. Bienvenidos a CUNADELANOTICIA TV. Un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región. Basado informativamente en el portal de noticias CUNADELANOTICIA.COM Bueno, a horas del cierre de lista. Este programa evidentemente está siendo grabado, pero mañana, el día de mañana, mañana sábado, a las 0 horas, vence el plazo para presentar las listas de candidatos a diputados nacionales de la provincia de Santa Fe. Ya hace unos días había vencido el plazo para presentar la lista de concejales. Bueno, ahora se presentan las listas de legisladores nacionales. La cosa está bastante candente. Hay varias internas. Va a haber varias internas en la provincia de Santa Fe que iremos desandando con el correr de las ediciones de CUNADELANOTICIA TV. Para este programa tocaremos la parte política y tocaremos lo relativo al Consejo Municipal de Rosario. ¿Por qué? Porque entrevistaremos a Carlos Cardoso, edil de Cambiemos de esta ciudad, y también candidato o precandidato, tal el nombre legal, antes de las PASO, a renovar esa banca. Con Carlos Cardoso hablaremos de la actualidad del PRO, de por qué evidentemente se dieron dos listas, porque dos listas serán las que competirán en las PASO. Una encabezada por Roy López Molina, que lo tiene como segundo candidato justamente a Cardoso, y la otra encabezada por Anita Martínez, actual diputada nacional, que baja para pelear aquí en la ciudad de Rosario. Luego, en la segunda parte del programa, dialogaremos con Martín Lucero, él es secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP, seccional Rosario, sobre la actualidad del movimiento obrero local y regional, de la educación, cómo está la educación pública, cómo está la educación privada, que es donde él tiene injerencia, su gremio tiene injerencia. También de lo que fue la escuela itinerante, este hecho que marcó, de alguna manera, la historia reciente y marcará seguramente, porque quedará en los anales de lo que fue la lucha por la educación. También sobre la actualidad de las escuelas privadas y lo que respecta a la enseñanza religiosa. Hoy por hoy, como bien nos decía él, la principal empleadora de trabajadores, en lo que tiene que ver con la educación privada. Y luego, también, escucharemos la palabra de Ramiro Espósito, columnista del programa, hablando de toda la actualidad del deporte nacional. En esta oportunidad dejamos hablar un poco de los equipos rosarinos para pasar a hablar de la actualidad del deporte nacional. Pero ya sin más, vamos al primero de los diálogos, el que manteníamos con Carlos Cardoso, Edil de Cambiemos de la ciudad de Rosario. Carlos Cardoso, concejal de Unión Pro, aquí de la ciudad de Rosario. Bueno, ¿cómo vienen las actividades en el marco de una campaña política, evidentemente, ya lanzada? Sí, definitivamente ya lanzada. El miércoles pasado, en el Club Sport Medio Unido, presentamos nuestra propuesta, con Roy López Molina a la cabeza, quien te habla en segundo término, la doctora Germana Figueroa Casas en cuarto lugar, perdón, tercer lugar, Gonzalo Borostarzo en el cuarto. Y bueno, vamos a una instancia natural de la política, como son las primarias. Nos parece que tenemos que aprovechar esta legislación que nos permite dirimir en las PASO las candidaturas de los partidos políticos. Lo hemos charlado varias veces, vos sabés que, para mí, los afiliados de un partido político tendrían que votar en su partido político, y sólo los ciudadanos independientes poder votar en cualquier interna, pero, bueno, nos tenemos que ceñir a la legislación vigente. Me parece mucho más sano ir a una interna, si tenés alguna diferencia dentro de tu partido político, o de tu frente electoral, que buscar salidas por afuera, o tratar de evitar la interna generando nuevos partidos políticos, porque nos parece que, justamente, la filosofía de las PASO es que se diriman las diferencias en esa elección obligatoria. Y lo que nosotros venimos diciendo e insistiendo durante todo este tiempo, que nuestras diferencias están en cuestiones menores, porque si no, no estaríamos dentro de la misma fuerza política. Tenemos la misma visión del gobierno nacional, porque, bueno, obviamente defendemos la gestión nacional, no a lo kirchnerista, justificando todo. Por eso, cuando tenemos que ser un poco críticos de cierta medida, indudablemente lo hacemos, y tenemos la misma visión acerca del gobierno municipal. Pensamos que la gestión es muy mala. Rosario está en un momento especial para volver a despegar, para implementar políticas de Estado importantes que la vuelvan a poner en el lugar que se merece. Bueno, la otra oferta electoral es para nosotros una suma de individualidades. Nosotros pensamos modestamente que somos un equipo que viene atrás de la candidatura de Anita Martínez, que encabeza la otra lista. La otra lista, efectivamente. Nosotros tenemos un equipo fuerte en cuanto a profesionales, equipos técnicos, territorio, juventud, la cuestión social. Muchos grupos que se han ido formando, consolidando, y sobre todo, elaborando proyectos y propuestas de gobierno. Porque más allá de los nombres, para nosotros hay un objetivo que tiene que ver con un cambio de signo político en la ciudad en el año 2019. Pero, además, nosotros queremos ser concejales de la ciudad, queremos tener una tarea importante y destacada como bloque dentro del Consejo Municipal de Rosario, y no consideramos que un paso por el Consejo Municipal sea nada más que un trampolín para tratar de aspirar a otro lugar en la política. Ahora, ¿por qué se llevó a esa situación de dos listas? Porque algunos pensaban, no, finalmente se ha dado una lista de unidad, en algún momento llegó a haber tres listas presentadas, pero una se bajó, me refiero a la de Francisco Aurel, Paco Aurel, por el sector de la juventud. ¿Por qué se llevó a esta situación? Bueno, a ver, por eso, no dramaticemos. Es una instancia natural de la política. ¿Es algo propio y natural del proceso de crecimiento que ha tenido el Perón en Rosario? Sí, totalmente, totalmente. Cambiemos en Rosario, tiene un crecimiento exponencial en los últimos años, se arrancó con un concejal, después cuatro, después cinco, se consolidó la cifra de cinco, se han presentado proyectos importantes. Roy López Molina, siendo concejal de la ciudad de Rosario, presentó iniciativas importantes como la ordenanza antilavado. La municipalidad, ante una inversión de determinado monto, tiene que informarle a la Nación a ver si en esa inversión hay alguna posibilidad o sospecha de lavado de activos. Esa ordenanza la impulsó y la hizo aprobar Roy López Molina. Abordar con una solución integral el tema de los trapitos, de los cuidacoches en la ciudad de Rosario. Ese tema también se trabajó como bloque con una ordenanza que presentó en su momento Roy y que después los que lo sucedimos en el Consejo la sostuvimos. Lamentablemente, bueno, esto es parte de la democracia, no tuvimos consenso para avanzar con esa normativa, pero vamos a seguir insistiendo. Recién fuera de cámara hablábamos, bueno, ¿qué queda del año legislativo 2017? Y ahí también hay un trabajo que se ha ido realizando y hablo ahora de casi todo el Consejo Municipal de manera mancomunada. Rosario necesita una normativa moderna, una normativa ágil, una normativa que le dé seguridad a las personas que quieren salir a divertirse sanamente, porque la actual ordenanza de nocturnidad y espectáculo público está caduca y pensamos... Esto también te lo decía Enos, lo repetimos aquí en la grabación. Para mí, mi humilde opinión es que esto va a ser complicado de lograr mientras haya ediles, no vamos a dar nombres, pero que tienen emprendimientos lucrativos, me refiero a bares, bares culturales, va a ser complicado. Bueno, a ver, me parece que tiene que haber una actitud responsable, pensando no en lo individual, sino en lo global, sino pensando en una sociedad que está exigiendo una normativa distinta en cuanto a un tema que ha sido muy complejo. La ciudad ha pasado momentos malos, incluso con personas fallecidas en lugares de diversión y entretenimiento nocturno, y eso no puede seguir pasando. Hay que simplificar la norma, hacer más segura toda la normativa para el empresario que quiere invertir en el rubro, ¿por qué no? Pero sobre todo pensando en la gente que quiere salir en la ciudad y pensando también en la posibilidad de atraer espectáculos a la ciudad que te mueven, además, la economía. Algo en donde destaco la tarea del Consejo durante el año pasado y que hoy se está viendo en la práctica. Bajar la tasa de espectáculos públicos del 5 al 1.5% hizo que muchos espectáculos estén llegando a la ciudad y antes no llegaban. Y acá no estamos hablando que se beneficie al empresario que trae el espectáculo, porque el año pasado con Guns N' Roses, este año con Aerosmith y muchas otras actividades que se han generado movieron la hotelería, movieron la gastronomía, movieron el servicio de taxis. En fin, cuando vos pensás... Es una fenomenal economía sin chimenea, que es el turismo. Totalmente, definitivamente. En el órgano legislativo de la ciudad, en Palacio Vasallo, fuiste la voz más altisonante del PRO, ¿no? La que más se escuchó. También, bueno, Roy López Molina, que era la persona por allí encargada en otra ocasión de comunicar todo lo que trabajaba el bloque, hoy se encuentra, bueno, en otra posición política y por más que ahora, bueno, intente llegar nuevamente al Consejo. Te destacaste por sobre el resto en el PRO. Ahora, esto a pesar de por allí el perfil PRO, que es por ahí un poco más apacible, esto me lo decían algunos militantes, por allí Charlie tiene una... Carlos Cardoso tiene una visión particular de la política que lo hace por allí no tener declaraciones más polémicas. ¿Esto fue algo pensado como para destacar tu imagen, una cuestión comunicacional, o se fue dando producto del accionar y del trabajo diario? No, se fue dando justamente a partir del trabajo diario, porque vos en todo equipo de trabajo tenés que tener personas que piensen las cuestiones más estructurales, otras personas que trabajan todos los días en las comisiones, visitando los barrios, y después otros que tuvimos que tener un perfil de confrontación, de crítica más dura, más fuerte, quizás también por la práctica que me dieron los medios de comunicación durante tantos años. Realmente me sentí cómodo, porque si bien hubo polémicas fuertes, me parece que en ningún momento se cruzó esa barrera de la descalificación personal. Así que realmente me siento bien de todo lo que se pudo hacer durante estos años. Vamos a ver, ahora será la gente, el próximo 13 de agosto, la que decidirá si nos apoya en esta lista que me toca encabezar, junto con Roy López Molina en primer término, yo en segundo término, y Germana Figueroa Casas en el tercer lugar. Reitero, me parece que la lista, más que destacar individualidades, lo que destaca es el trabajo de un equipo compacto, que ha ido creciendo con el curso de los años y, bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Bueno, allí pasaba la palabra de Carlos Cardoso, concejal del PRO de Rosario. Ahora vamos a un pequeño corte y regresamos. CUNADELANOTICIA.COM Donde nace la información, siempre junto a vos, contándote de lo que pasa en Rosario y la región. CUNADELANOTICIA.COM Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. CITRA TEL, el sindicato de la telecomunicación. Pérez Ciudad. Municipalidad de Pérez. Intendencia, Pablo Corsalini. Pérez va a estar mejor. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General, Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. De vuelta al espacio publicitario aquí en CUNADELANOTICIA TV. Seguimos grabando desde las instalaciones del bar Rufina, de la fluvial de Rosario, de Avenida de los Inmigrantes 410. Desde ya, como siempre, le agradecemos la deferencia a su dueño Iván Sog, de permitirnos grabar en tan hermoso lugar, a orillas del río Paraná. También les recomendamos ir al Oso Sal a la Sopa, bodegón, emplazado en el histórico barrio Pichincha, de Suipacha 57. Allí podrán comer de la mejor manera, en familia, con amigos, y también, por qué no, disfrutar de una cervecita artesanal tan de moda por estos días. Bueno, en esta segunda parte del programa, tendremos primero la columna con Ramiro Espósito, acerca del deporte nacional. Se titula, en este caso, el ascenso del deporte argentino. Primero, pequeños resultados que han surgido el fin de semana, y también el día de ayer. Empató Newells, perdió Central el día viernes, empató Newells el día domingo ante Lanús por 1 a 1, Central perdió 3 a 1 el día viernes, ante Banfield en el Florencio Sola, y ayer, en el comienzo de la fecha 28, Rosario Central empató 3 a 3 ante Talleres, y todavía sigue ilusionado con la Copa Libertadores, pero está un poco complicado hoy, porque si gana Defensa y Justicia, lo pasaría, y ya estaría momentáneamente fuera de la Copa Sudamericana. Vamos a empezar con el informe del día de la fecha, que es el informe del deporte, el deporte argentino en ascenso. ¿Por qué digo en ascenso? Porque la verdad es que en los últimos años, el deporte argentino le ha ido muy bien, a nivel mundial, a nivel olímpico, y a nivel local también. A nivel mundial podemos ver los Pumas, los Pumas vienen haciendo excelentes mundiales, ya de 2007, ¿se acuerda de aquel mundial de Francia? Terminó tercero, por ejemplo ganándole a Francia, al local, a uno de los grandes del rugby mundial. acá ganando en el championship Australia, acá en la Argentina, también en el mundial de Inglaterra, llegando casi y quedando afuera por semifinales, haciendo un gran papel, como siempre los rosarinos dentro de la estructura de los Pumas. Juan y Moff es uno de ellos, en los Pumitas también, le ha ido muy bien al rugby argentino, ahora también con los jaguales, con los jaguales más o menos, pero tiene una idea básica para empezar a jugar, y por ahora le ha ido bien, aunque no ha podido llegar a las finales del super rugby. Del otro lado podemos hablar también del hockey, y el hockey que, obviamente del lado femenino, siempre trajo alegrías al espectador argentino, el espectador argentino del hockey, y obviamente uno de los deportes populares de la República Argentina. Obviamente nombrar a Luciana Aymar es nombrar al hockey argentino, la rosarina éxito y ejemplo en todos lados, ahora ya retirada de la selección, pero siempre sacando muy buenos jugadores, muy buenas jugadoras, el hockey femenino, las leonas que siguen haciendo historia, y siguen jugando como en las viejas épocas, y eso es bueno. Y ahora los leones, el equipo de Chaparretegui, de Carlos Retegui, que fue controvertido porque lo puso Aníbal Fernández en un momento, y se habló mucho de Chaparretegui como técnico, bueno. Fue tercer puesto en el Mundial de Corea, de hockey masculino, por supuesto, y llegó a la final medalla de oro en hockey masculino en los últimos Juegos Olímpicos. Tremendo lo de Chaparretegui, tremendo obviamente lo de los leones, también con presencia rosarino, claro que sí, el tenis, vamos a olvidarnos del tenis, vamos a olvidarnos de Renzo Olivo, la promesa de la ciudad de Rosario, está yendo muy bien, también ha quedado afuera, bueno, en primeras rondas de varios Grand Slam, pero la verdad que está tomando una enorme importancia el rosarino, fue parte del equipo de Copa Davis de Argentina en la final ganada, y además, si hablamos de tenis, tenemos que hablar de Juan Martín del Potro, el tanque, el grandote de Tandil, la torre, que está volviendo a ser otra vez de las suyas y está dejando en el podio al tenis argentino. Otro deporte más importante también es el básquet, se terminó la generación dorada, pero se viene generación de nuevos jugadores, Federico La Provítola, lo tenemos a Campasso, Facundo Campasso, dentro también de algún esquema, de algún veterano que pueda quedar ahí, como el ejemplo de Luis Escola. Y si hablamos del fútbol, ahí me parece que ya podemos decir que Jorge Sampaoli va a empezar a hacer un recambio importante y generacional. Ya lo empezó a hacer en los sextos amistosos, pero tiene que hacerlo también dentro de lo que sería el plantel en sí. Hay algunos jugadores que ya cumplieron un ciclo, podrían estar afuera, hay otros que están haciendo cosas bien, y podrían estar ingresando a la selección mayor, pero la verdad que ha llegado a tres finales, obviamente, su campeonato no lo ha podido ganar, pero ha llegado, y lo importante es llegar. Así que el fútbol, el deporte argentino, no solo el fútbol, sino el deporte argentino en sí, señores, está en alza. Allí podían ver ustedes la columna deportiva a cargo de Ramiro Espósito. Ahora, veremos la última nota, me refiero al diálogo que mantuvimos con Martín Lucero, titular del gremio de los docentes privados de la ciudad de Rosario. Martín Lucero, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares seccional Rosario, muchas gracias por estar en el programa. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿cómo vienen las actividades del gremio? Sabemos que están participando de diferentes cuestiones, participaron de lo que se dio a llamar la escuela itinerante, diferentes actividades públicas. Comentanos un poco al respecto. Bueno, mirá, venimos trayendo junto con los demás gremios docentes nacionales un reclamo desde hace mucho tiempo, ya desde el principio de año, que tiene que ver con la reapertura de la paritaria federal para poder discutir salarios, para poder discutir condiciones de infraestructura, de equipamiento, todo lo que tiene que ver con el presupuesto educativo. Nuestra idea es llevar la ley de financiamiento educativo de un 6% anual del PBI a un 8 o un 10%, nos parece que es realmente lo que generaría una transformación educativa. Pero bueno, el gobierno nacional decidió no abrir esa convocatoria, está congelado el incentivo docente en los hechos, están congelados los sueldos en muchas provincias y bueno, al día de hoy hay jurisdicciones que siguen en conflicto, los casos más notorios son el de provincia de Buenos Aires y el de Santa Cruz. Vos que ya llevás bastante tiempo en la materia gremial, ¿qué análisis podemos hacer entre lo que ha caecido en materia de educación durante la experiencia del quinerismo y lo que ha sido o lo que está sucediendo mejor dicho durante el actual gobierno macrista? Mirá, yo creo que la principal diferencia está en las prioridades que se han puesto como eje. Mientras en los últimos 12 años se repartía computadora, todos esos planes fueron descontinuados, la formación docente fue descontinuada, me parece que hay un desmembramiento del Estado que tiene que ver con las políticas de ajuste que estamos viendo, ¿no? O sea, se están desarmando las estructuras de los ministerios que iban de alguna forma conteniendo, realizando toda la parte de contención social que tiene que ver con la cuestión educativa. Esto ha influido en la baja de inversión en material y equipamiento didáctico. Las computadoras son ellas, digo, nosotros no podemos hablar de la sociedad de conocimiento y no enseñar a los chicos en la escuela a usar una computadora. Y el chico no puede usar la computadora si no le incorpora su familiaridad, es decir, tenerla en su casa y demás. O sea, se han parado los planes de construcción de escuelas. Durante este gobierno todavía no se ha construido ninguna escuela. Se paró en la formación docente, o sea, no hay dinero del Estado Nacional que venga a solventar los planes de formación docente en las jurisdicciones. Y me parece bueno que hay una práctica que es peligrosa que es el hecho de que todo eso se ha transmitido, se ha delegado en las provincias. las provincias con el mismo presupuesto, igual que sucedió en la década de la década, con el mismo presupuesto tienen que hacerse cargo de continuar los planes o, en su caso, asumir la decisión política de descontinuarlos. ¿Estamos en presencia de una ley federal remozada, digamos, a jornada de estos tiempos que vivimos? Mirá, me parece que un poco la idea del plan maestro que han presentado al gobierno nacional tiene que ver con eso, con atacar determinados lugares sensibles de la ley federal, de la ley nacional de educación para volverla a parámetros anteriores como era la ley federal de educación. El hecho de, puntualmente, el plan maestro quita de la ley de financiamiento la paritaria docente. O sea, volveríamos a no tener paritaria docente nacional, lo cual para nosotros es un retroceso muy importante porque la paritaria docente nacional fue lo que permitió que el Estado Nacional vuelva a tener esta injerencia, digamos, en el sistema educativo y no se desentienda de las problemáticas de determinadas provincias. Bueno, me parece que en ese sentido la política del gobierno es clara y no hay proyecto fuera del proyecto, ¿no? un modelo de ajuste y un modelo de achicamiento o el sistema educativo también tiene estas repercusiones. Bueno, justamente iba a eso. En lo que respecta a la educación privada, uno pensaría que, por definición, un gobierno más promercado, o con un cariz promercado como el macrista, liberal, si uno quiere, filosóficamente, estaría a favor de la educación privada, no sé si en detrimento de la estatal, pero elegiría la educación privada por sobre todas las cosas y, por ende, uno tendría a pensar que debería estar mejor en una experiencia de este estilo la educación privada. ¿Esto sucede así en la realidad? ¿No sucede? ¿Qué ves vos? Mirá, siempre que el Estado se retira de la educación, siempre que se retira del sistema, sufre todo el sistema. La educación privada también sufre, porque, en realidad, lo que nosotros conocemos como educación privada tiene un alto porcentaje de subsidios de parte del Estado, entonces, todo el congelamiento y el achicamiento que se da en los presupuestos educativos también se da en el ámbito privado. O sea, la escuela privada del caso de Santa Fe es un caso muy particular. A la escuela privada, la gran mayoría de la población santafesina que manda a sus hijos a una escuela de este tipo, son sectores populares, son sectores de trabajadores. No son, no existe el modelo de la escuela excluyente como Cardenal Newman, digamos, que es el ejemplo que se ha tomado ahora, que es la escuela donde fue el presidente con varios funcionarios de su gabinete. Sino que lo que existe aquí son escuelas populares, San José, María Isolidadora. ¿Ha dejado ser esa isla elitista que dejó en algún momento? Totalmente, totalmente. Y lo vemos, el primer impacto de la crisis rápidamente se ve en la morosidad. Se deja de pagar y los chicos siguen yendo a la escuela. Entonces, la escuela santafesina puntualmente es una escuela muy popular. Vos tenés que tener presente que el Estado de la provincia de Santa Fe invierte 4.500 millones de pesos al año en la educación privada y el 90% de las escuelas, 95% de las escuelas reciben subsidios de parte de Estado que no podrían funcionar y vos vas a conocer si te empiezan a nombrar un montón de escuelas en todos los barrios de la ciudad de Rosario sin el mal riesgo, a los cuales no van, hijos de millonarios, porque no hay millonarios en esa zona. Y padecen los mismos problemas de desempleo, padecen los mismos problemas de ajuste, los pequeños y medio comerciantes padecen la recesión que se va dando en las ventas a través del congelamiento de la economía o del enfriamiento de la economía. Entonces, eso se ve mucho. Y en realidad, por eso te digo, cada vez que el Estado toma políticas que achican su intervención o se retira de la gestión del sistema educativo, lo padece todo el sistema educativo y la educación privada. No es de una isla ni mucho menos. Claro. Bueno, y en este sentido, a nivel provincial, un gobierno más filosóficamente progresista, quizás a diferencia del nacional, no estoy hablando de la práctica, sino por definición, uno tendría a pensar que en la práctica también favorecería más la educación estatal, no sé si en detrimento de la privada, pero elegiría la estatal por suerte de la privada. ¿Cómo está esa arreglación o esa ecuación aquí en la provincia de Santa Fe? Yo creo que nosotros hemos logrado en la provincia de Santa Fe un equilibrio democrático que nos permite llevar adelante una gestión del sistema educativo integral. En eso mucho tiene que ver la paritaria docente en la provincia de Santa Fe, que no todas las provincias lo tienen. Santa Fe negociamos paritariamente en conjunto los trabajadores de educación pública, los trabajadores de la educación privada desde hace, desde el año 2008. Entonces, todo eso ha generado un proceso de interacción, de conocimiento, de integración del sistema educativo que nos permite fortalecer todo el sistema. Entonces, la educación se trata como una sola cosa que tiene sus particularidades en la gestión, pero no recibe un trato discriminatorio. O sea, los problemas que tiene la educación pública de alguna forma se trata de la educación privada y viceversa. El gobierno, en este sentido, tiene una postura ecuánime en esto, ¿no? O sea, no le vemos un sesgo a favor de la educación pública ni un sesgo a favor de la educación privada. Nosotros preferimos dividir la educación entre el instituto popular, ¿no? O sea, en esto hay que ser muy claro. Hay escuelas públicas que son elitistas y hay escuelas privadas que son populares. la idea de popular y elitista no puede estar vinculada a lo público y a lo privado. Hay escuelas del centro que son públicas y que, en los cuales vos nunca vas a ver un chico de los barrios periféricos. Y hay escuelas privadas donde se manejan en sectores con poblaciones humanas con poblaciones humanas vulnerables, grupos humanos vulnerables que son totalmente inmediatos. El caso de la señora Itatí en Barrera Flores o San Martín de Porra en San Martín Sur, digamos, me parece que son ejemplos claros, a la escuela Padre Montal lo mismo, ¿no? son ejemplos claros de educación privada popular. ¿Qué hay en lo que respecta a la educación religiosa? Por allí, el común de la gente o un pensamiento bastante general tendería a pensar que también son lugares elitistas y por allí cerrados, pero en tiempos en los que vivimos como donde está muy presente la secularización y quizás la separación ya se ha dado totalmente la desaparición entre la iglesia y el Estado o lo poco que quedaba. ¿Cómo está esa situación? Mirá, las tensiones ideológicas van a existir siempre. O sea, y el poder que tiene la iglesia católica en función de ser el empleador más grande que tiene la educación privada es una tensión que no la podemos negar. Es el empleador más grande. Es el empleador más grande de la provincia. Sí, sí, sí. Es el empleador más grande de la provincia, sin duda. Ahora, la realidad es que en muchos casos uno ve sin salirse de los conceptos doctrinarios tradicionales de la iglesia católica determinados predicamentos de apertura que son atendibles y que también deben ser reconocidos. Obviamente que la escuela privada no va a tener postura pro-aborto pero hay escuelas que ya se abrieron a tratar las cuestiones de educación sexual de otra manera. O sea, tenemos compañeros que trabajan en la escuela católica que están casados por matrimonio igualitario. me parece que hay hay activos de apertura en algunos estamentos que ojalá se pudieran transmitir a todos. No dejan de existir tensiones, no está una cosa exenta de tensiones pero me parece que la agenda la pone la sociedad, no la pone la iglesia. En ese sentido me parece que las transformaciones que se van dando afuera o los derechos que se van adquiriendo afuera evidentemente se deben tratar adentro. Allí pasaba un más que interesante diálogo con el gremialista docente sobre la actualidad de la educación privada en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. Punto final, señores, para otro envío televisivo de Cuna de la Noticia TV. Recuerden, no obstante, que las entrevistas, informes y editoriales que habitualmente solemos hacer en este envío televisivo semanal pueden verlas reproducidas asimismo en cunadelanoticia.com nuestro sitio web. Allí encontrarán la mejor información acerca de Rosario y la región. Nos despedimos hasta el próximo viernes a las 19.30 horas. Adiós.